Así me contaron el cuento, aunque sospecho que algo en la metáfora no es exacto. Pero me contaron que así fue. Iba un viajero de estos que van caminando de uno a otro lugar y estaba atravesando un bosque. Y de repente se vio a sí mismo cansado. El sol brillaba muy fuerte, hacía mucho calor y se encontró frente a un árbol, a un árbol peludo, a un árbol espeso que ofrecía una sombra preciosa. Y allí fue, se apoyó en el tronco y se recostó a descansar un poco mientras el sol ardía en derredor. Respiró hondo, cerró sus ojos y entonces pensó, qué bien estaría si en vez de estar así como estoy ahora, tuviera conmigo, aunque sea una cesta con frutas, con pan, con queso, y entonces podría calmar mi hambre. Y tenía tanta hambre y tanto apetito y tantas ganas que cerró sus ojos y se imaginó esa cesta con pan y con queso y con frutas. Y en un momento dado abrió los ojos y vio esa misma cesta apoyada ante sí. Y se alegró muchísimo y comió del pan y comió del queso y comió de las frutas y se dijo, ¡Pah! Esto estaría realmente completo si tuviera una botella de vino. Y entonces podría acompañar lo que he comido con un buen vino y descansar tranquilo. Y se imaginó el vino que le gustaría tomar ahora. Y entonces abrió los ojos y es aquí que está el vino. Y se puso a pensar. Se puso a pensar y se acordó que él había oído alguna vez leyendas, historias acerca de árboles de los deseos. Pero nunca se había topado con ninguno. Así que entonces se puso muy contento de estar ahí y como el sol aún ardía y aunque él estaba a la sombra tenía mucho calor, imaginó y deseó intensamente que el sol fuera tapado por alguna nube, que la sombra permitiera refrescarse al aire. Y entonces lo imaginó y abrió los ojos y vio como presurosas venían unas nubes y cubrían el sol. Y se puso muy feliz y pensó que ese era un buen lugar para quedarse a descansar hasta la mañana siguiente y entonces recién seguir su viaje. Empezó lentamente a caer la tarde y el hombre estaba feliz y estaba contento, estaba bajo un árbol espeso, había silencio, había ricos aromas en el aire y todo lo que se le ocurriera pedir iba a ocurrir porque estaba bajo un árbol de los deseos. Pero de repente empezó a hacerse de noche y el hombre, nuestro viajero, se acordó. Se acordó que en esa zona, en los bosques, en esa zona en los bosques abundaban los tigres y otras fieras y de repente empezó a pensar, no, no debería haberme quedado aquí porque puede venir un tigre y devorarme y empezó a pensar y empezó a dar un miedo bárbaro y se hizo de noche y el hombre estaba temblando, temblando y cerró los ojos de tanto miedo y dijo, no, 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 tengo mucho miedo de que venga un tigre y me devoré. Y vino un tigre y lo devoró. No hay árboles de los deseos. Hay un mundo de los deseos. Te lo dejo y con él te dejo mi braja también. Shalom.